...de este Firpo, de lo que va a tener, obviamente, hay que decirlo. ¡Arriba, Jaimita, arriba! Siete novedades en el Jocoro. Ya es la hora, Kevin. Y el Independiente en el Firpo, nada más había tres modificaciones. Volvió el fútbol también al Tierra del Fuego. Es la primera vez que jugaron estos dos equipos en este terreno de las acciones. Es un terreno muy chico, pero muy bonito, la verdad, el Polideportivo Tierra del Fuego. Está en muy buenas condiciones también. Sí, está muy bueno. Y acá se fue lesionado, ¿no? Sí, y de hecho tiene una lesión de ligamentos. El jugador del equipo de Jocoro va a pasar una semana afuera. Y ahí el público, no había distancia tampoco. Nada. La bendita distancia. Esto se va a superar cuando se juegue de noche también, hombre. ¡Pum! Mira este. Uy, la pelota no bajó porque le pegó bien. Y aquí llegaba el minuto 83, Roberto Hernández. De cabeza se encontró con el centro, reclamaba, coloca otra oportunidad, el bombazo. Apuntó Hernández otra vez. Reacciones. Gracias.